Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Arrancamos por las cuentas del ingeniero Rodolfo Hernández. La próxima semana podría erradicar su renuncia al Senado, pero el ingeniero no se va con los bolsillos vacíos, no, señores. En el termómetro político conocimos esta resolución del Consejo Nacional Electoral en la que le autorizan el pago de 48 millones 300 mil pesos por declararse de oposición. No importa que solo lo haya ejercido tres meses. Además, supimos que Rodolfo pidió los 7 mil 500 millones de pesos que le corresponden por reposición de gastos de campaña. Y sigamos con otras cuentas en la oposición. Como dicen por ahí, dos son más que uno. Por eso, Salvación Nacional y el Centro Democrático este fin de semana van a concretar una alianza política de cara a las elecciones de 2023. Será en medio del encuentro que ellos han denominado Cumbre Patriotas, un acuerdo que en realidad empezó a tejerse en una reunión que tuvieron a mediados de junio el expresidente Álvaro Uribe y el excandidato Enrique Gómez. Dicen ellos que están en busca de nuevos liderazgos para ponerlos como candidatos a varias alcaldías y gobernaciones en el país. Y ahora hablemos de la coalición de gobierno que por estos días anda más bien dispersa, sobre todo cuando se trata de aprobar esa agenda progresista que quiere impulsar el gobierno. Bueno, escuchen lo que pasó esta semana. El martes estaba para discusión en la plenaria de la Cámara el proyecto que regula el uso adulto del cannabis. Sin embargo, cuando fueron a hacer las cuentas, los votos no daban porque el Partido Conservador dijo que a eso no le jalaba. Así que decidieron aplazar el debate porque sería impresentable que apenas unos días después de que el presidente Petro en la ONU hablara de un nuevo enfoque sobre la lucha contra las drogas, el Congreso hundiera una iniciativa de ese estilo. Y no es el único. Esta semana también se disolvió el quórum para discutir el proyecto que reglamenta la eutanasia. Sigamos con jugaditas, pero en Medellín, como era inminente que el Consejo no aprobara la venta de la empresa UNE, el secretario de Hacienda trató de enredar el debate. Mejor véanlo ustedes. Y pongámosle música este viernes. ¿Qué tal Alicia Dorada? Así lo entonaron en el Congreso de la República luego de aprobar un proyecto para conmemorar la vida del juglar Juancho Polo Valencia. Pobre mi Alicia, mi Alicia Dorada, yo la recuerdo en todas mis parrandas. Y muy a su estilo, la alcaldesa Claudia López también quiso ponerle ritmo a este viernes. Se inventó su propia rima para celebrar la llegada de La Rolita, el nuevo operador público de transporte en Bogotá. Hoy estrenamos La Rolita y el Sistema de Bicis Públicas de Bogotá. Hoy es un gran día. Buen día. Y que también sea una gran noche para ustedes cuando suba o cuando baje la temperatura. Acá estaremos con el termómetro político. Nos vemos la próxima semana.